Buenas noches, bienvenidos a New Kids on the Roll, un lugar donde viajar a otros mundos a través del roll y de la imaginación. Y volvemos, volvemos al viejo mundo con esta compañía que está viajando hacia las tierras de Neekara para encontrar un susodicho tesoro. Ya veremos si lo encuentran, si existe, si llegan. Pero para ello, antes de nada, pues tenemos que presentar a nuestros integrantes y darles la bienvenida. ¿Qué tal estáis? Canar, Abraham, bueno no, os voy a ir por los nombres, perdón. Doble Fail, Jesús, Criamon, Napos, Draven, ¿cómo estáis chicos? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, con ganas de volver a venir. Con ganas de continuar. Sí, de volver a mi tierra, a ver quién me encuentro. Y los recuerdos siguen difusos. Me alegro, me alegro que volváis con ganas, con esos recuerdos difusos, como dice Ramón. Porque hace tres meses de la última vez que colgamos una sesión en New Kids, dos meses de la última partida. ¿Por qué digo esto? Porque jugamos una partida que por desgracia el archivo se corrompió y no pudimos subirla. Es por ello que voy a hacer un pequeño resumen antes de empezar, ¿vale? Y así nos ponemos todos en situación. Voy a poner algo de música. Y empezamos con el resumen y ya luego ya enganchamos directamente con la partida. Bueno, pues, tras salir de la mina maldita de Heimdeck, Canar, que había absorbido los tatuajes de su padre, cayó enfermo. El grupo esperó que sanara cuarecidos en la posada de Heimdeck. Durante este tiempo, Marcus Hoffman toma una decisión. Volver a solas a Aberheim para recuperar el segundo ojo de Mundasir, que se encuentra dentro del cuerpo de Feldon Kreuger. Indica al grupo cómo llegar hasta la fortaleza de Ralsburg, en los reinos fronterizos, para encontrarse allí con Adelberg Burhausen, su verdadero mecenas para esta misión. El grupo se separa bajo la decisión de Marcus. Dice porque necesitáis o necesitamos esas dos gemas mágicas para poder acceder a la ciudad de Ben Aliad, que es donde les espera ese enorme tesoro. Tras algo de presión por parte del grupo, Marcus les confiesa también que si fuera necesario, podrían llegar a desprenderse de su jefe, Adelberg Burhausen. Puesto que Marcus considera que su amo es una carga completamente prescindible. No sé si he perdido a Conrad o qué ha pasado, porque no le veo. Está muteado y sin... Bueno, vamos a seguir y... En un ratito. Así es como el grupo se separa. Nuestros aventureros esperan el tiempo necesario hasta que Conrad Yarrus se recupera y luego marchan hacia el paso del fuego negro para abandonar el imperio cruzando las montañas. Las montañas negras. Maldita es la suerte de nuestros héroes cuando en mitad del paso se encuentran con la imagen de dos ejércitos, uno un enano y el otro goblin nocturno, que cargan colina abajo para chocar en el valle en una cruenta batalla. Nuestros amigos no pueden huir de la contienda, así que deciden desenvainar sus armas y ayudar al ejército enano. La batalla se decanta poco a poco a favor de los goblins, pero nuestros héroes no pueden presenciar su final, ya que un hechicero pielverde convoca la ayuda de Gorko o de Morco, que empieza a pisotear el campo de batalla. El enorme pie acaba precipitándose sobre nuestros compañeros, Gallagher, Gulagir, Conrad, Abraham y Grof, que se despiertan tiempo más tarde adoloridos en mitad de la oscuridad. Pronto descubren que han sido capturados por los goblins nocturnos y que están en sus celdas desprovistos de armas. Probablemente las grietas que pisaban en el paso no soportaron la presión del pisotón del dios pielverde, cedieron y nuestros héroes acabaron en el subsuelo donde fueron encontrados. Aquí, gracias al ingenio de Abraham, nuestros héroes pudieron salir de esa celda engañando a los goblins, matando a alguno de esos guardias y llegando hasta su obeso líder, Grumos, al cual asesinaron frente a las decenas de goblins que había en esa sala en un pispás. Lo mataron sin ni siquiera tener armas, cogiendo las armas de los propios goblins. Esto hizo que la colonia se convirtiera en un avispero alborotado. Algunos goblins huyeron, otros se enfrentaron a vosotros, pero eso os dio una oportunidad para huir. Empezasteis a ascender por sus grutas, llegando a un lugar donde tenían una especie de coliseo, en el que tenían varias celdas con trolls, con un garrapato gigante. Seguramente, seguisteis ascendiendo hasta llegar a un campo de setas subterráneo, con algunos de esos goblins completamente drogados. Encontrasteis allí también posiblemente la guarida de ese mago que os había atacado con su magia. Ahora, seguisteis ascendiendo hasta prácticamente llegar a la superficie, pero de repente os disteis cuenta que un alboroto, un alboroto bestial, se acercaba desde el exterior. Y os encontrasteis frente al ejército pielverde, victorioso, volviendo de esa batalla. Así que tuvisteis que volver a descender, a bajar, huyendo de esos goblins y buscando una salida alternativa. Fue así, encontrasteis una ruta alternativa por un lugar donde vivían varios garrapatos. Pero a medida que os movíais por las grutas, varias aperturas daban acceso a ese ejército. Fuerais por donde fuerais, el ejército entraba. Y vosotros, si tomabais la decisión de enfrentaros a ellos, sabíais que ibais a morir en ese lugar. Así que, en un último alarde de generosidad, Groff os hizo avanzar. Cogió una de esas bombas artesanales que habíais comprado en Nuln y se inmoló. Para que los pasadizos cedieran y así tuvierais una oportunidad de huir. Y os podemos ver ahora, días más tarde, en una taberna. Una taberna en mitad de la montaña. Una taberna rústica. La cual está completamente azotada en su exterior por el frío, el viento y la nieve. Lleváis varios días cruzando ese paso, cruzando las montañas. Y al fin parece que el valle empieza a descender. Este lugar es el primer sitio en el que veis algo de civilización. Y se trata simplemente de una taberna que está en el paso, que no está ni en ningún pueblo, ni en ninguna zona habitada. Pero la cogéis con los brazos abiertos, puesto que os va a dar ese descanso que tanto necesitáis. El escape de esas grutas os ha removido por dentro. De hecho, uno de vosotros, Gulagir, fue empujado a huir, puesto que en más de una ocasión, en más de un momento, se giró para enfrentarse a ese ejército, solo incluso, dejándoos atrás. Pero vosotros lo acabasteis arrastrando una y otra vez, porque sabéis que allá donde vais, lo vais a necesitar. Me gustaría saber, antes de empezar y de daros paso, cómo se siente cada uno de vuestros personajes, cómo os sentís, qué sentís en este momento. Bueno, pues Abraham está pesedumbrado por haber perdido a un compañero, obviamente. Y además un compañero tan violoso como Brog. Pero, bueno, murió de forma heroica para que los demás pudiésemos huir, ¿no? Y también un poco de orgullo por esa valentía que mostró. En cuanto a la misión, tú, Abraham, ¿sigues convencido de seguir hacia adelante? Abraham sigue convencido de rescatar a sus hermanos, sí. Esa es su principal misión. Si para ello tiene que ayudar en esta otra misión, pues lo hará sin problemas. Abraham no cejaría en su empeño, aunque si quedase eso lo seguiría. Sí, correcto. Recordamos que Abraham tuvo un sueño que, bueno, vincula bastante a las tierras hacia donde os dirigís. Sí. Sí, esa sospecha que tiene Abraham, ¿no? Que su hermano está en esas tierras. Bueno, pues si ayudar en esta misión le va a ayudar a él a rescatar a su hermano, pues... Bueno, es la excusa, ¿no? Sí. ¿Quién más? Pues la moral de Conrad, desde que empezaron el camino, la verdad que ha sido una montaña rusa de emociones y todo. Pero la verdad que ahora se encuentra en un punto bastante alto. Un punto que después ya de enfrentarse a varios enemigos, la mayoría de ellos distintos, y salir bien parado, tanto él como sus compañeros, la verdad que le ha motivado mucho. Y ahora sí que ya ve la parte ya casi llegando más a Kenry, un poquito más cerca, y así que lo veía como un reto casi personal, y de que está seguro de que lo va a superar. Volvemos a estar en una etapa, una racha muy buena de moral, y de ganas, sobre todo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, Kanan, después de toda esta experiencia, de todo lo que ha vivido dentro de... de esa montaña, ve como la luz y la oscuridad, representado en su sable y en sus tatuajes, dan vueltas por su cabeza. Porque poco a poco se van despejando a esa... esos recuerdos perdidos. Estamos recuperando esa vida olvidada. Y se está transformando en algo que no esperaba. Él está acostumbrado a vivir el día a día, a ser un mercenario, a luchar por el mejor postor, pero está empezando a descubrir que hay mucho más allá, que hay unos valores que tenías perdidos y ahora poco a poco. Está recuperando junto con esa inclinación hacia la luz o hacia la oscuridad, en la que se está debatiendo. Y todo esto siempre mirando al fondo de la jarra y recordando a Rolf, su sacrificio, y lo que le hubiera gustado brindar con él. ¿Y Galagern o Gulagir? Bueno, pues yo estoy de más mal humor de lo habitual. Sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, aparte de por todo lo sucedido y haber tenido un pensamiento serio sobre si aquí se acababa todo, es que no sé qué ha pasado con los enanos y con aquel amigo mío enano. Entonces no puedo parar de darle vueltas al asunto. Y claro, ver ese ejército como volver triunfante, pues no me da mucha esperanza. Bueno, en realidad todos los, prácticamente todos vosotros, que, bueno, quizá no todos, pero los que hayáis podido tener gente o estar vosotros mismos envueltos en una batalla, sabéis que la mayoría de batallas acaban porque uno de los dos ejércitos acaba retirándose. Y en zonas fronterizas como esta, es muy común que las batallas se sucedan. Unas veces ganan unos, otras ganan los otros. Tu compañero no tiene por qué haber muerto y esos enanos tampoco. Al menos no como a una masacre. Sí. Lo más seguro y siendo optimistas es que se hayan retirado para volver a luchar el día de mañana. Gulagir, ¿quieres comentar algo? Sí, Gulagir se siente deshonrado porque aunque habían luchado hasta el final, prácticamente, no le parece bien haber sido derrotado dos veces y no haber muerto ninguna de las dos. Más sumando el sacrificio de última hora de Grof, aunque parecía que igualmente no iba a caber a través de esos pequeños túneles que nos estábamos adentrando, pero en cualquier caso siente que aunque sabe que sería inútil, pero siente que tendría que haber estado en retaguardia pues luchando contra las hordas que vinieran mientras los demás escapaban en vez de derrumbar ese túnel. Claro, tu destino es la muerte y parece que ya van dos veces y se te escapa de entre los dedos ese honor. Bueno, pues volviendo del fondo de vuestras jarras y de vuestros pensamientos, os encontramos en esa taberna, en esa taberna rústica como decía, oís el el viento como se cola por las grietas, por los troncos que hacen de paredes, como la nieve arremete contra las ventanas y la puerta. Prácticamente estáis vosotros solos, estáis vosotros como grupo, hay la familia que que bueno lleva esta taberna, un hombre, su mujer y su hijo, un hijo mayor y hay otro personaje en una en una mesa en un rincón que bueno, quizás os llame bastante la atención porque se trata de otro matador se trata de un matador que está completamente tumbado, o sea, completamente recostado encima de la mesa con con no sé si son 20 cervezas delante de él completamente vacías y ronca fuerte, está roncando perturbando ese silencio solo roto por el por el viento que se cuela por las grietas y sus ronquidos tenéis más o menos claro cuál es vuestra el camino que debéis tomar vale, os dejó las indicaciones bien marcadas Marcus Hoffman antes de separarse de vosotros de hecho lo tenéis aquí en el mapa vale y más o menos por poder indicaros estaríais por esta zona de allá o incluso más cerca allá de de los reinos vale ya saliendo como decía de de las montañas y este lugar os sirve eso de lugar de descanso y a la vez de lugar para reponer provisiones porque tiene como una especie de bueno, tiene una parte en la que pues tienen pues estanterías con tabaco con comida que sea duradera con algunos licores a la venta etcétera etcétera reponer algo en concreto de lo que tengáis o simplemente reponéis genéricamente como curiosidad hombre, todo lo que sea en licores bueno eso es lo primero sí, sí quién fue a hablar ¿no? sí, aparte de comida hay algo solamente y una taberna ¿no hay algo en tiendecilla tipo útiles y tal ¿no? no es como bueno se les llama la última posada ¿no? antes de abandonar la civilización exacto pues está ahí está solitaria en mitad de la montaña es una un lugar muy se le ve muy rústico muy muy vasto ¿no? pero pero a la vez yo sí que repongo víveres y pago una ronda que vamos a brindar por Grof vamos a hacer todos un brindis por Grof por por algunos tiempos unos cuantos yo creo con todo el barrio que hacemos el enano aquel no no se despierta ¿verdad? es que si no roncara podríais pensar que está inconsciente o sea está completamente completamente roque y bueno pasa un rato ¿vale? quizás 45 minutos una hora y alguien abre la puerta abre la puerta la cierra rápido porque entra la nieve y veis que entra con un par de conejos en en la mano y se los se los lleva al tabernero ¿vale? dicen bueno a ver si con esto preparamos un guiso bueno bueno y cuando se gira hacia la mesa donde está ese enano os ve a vosotros se os queda observando con una mezcla de curiosidad y recelo es un hombre de estatura media su figura es ágil y musculosa un cuerpo testimonio de los años de lucha y aventuras su cabello rubio desordenado y sus ojos azules reflejan una mirada inteligente y perspicaz lleva una armadura ligera que le permite moverse con rapidez y en su cinto cuelga una espada mágica lo sabéis porque se ve parte de la hoja fuera de la ¿cómo se llama? la barda la guarda la vaina y resplandece un color azulado de la vaina se os acerca y se queda a unos dos metros de la mesa y os dice saludos viajeros viajáis hacia el imperio saludos venimos del imperio no viajamos hacia allí o sea que habéis cruzado ya el paso lo que hemos cruzado o dejado de cruzar no es asunto tuyo en mi tierra una persona se presenta antes de preguntar perdonad mis modales mi nombre es Félix Jaeger he viajado por medio mundo al lado de ese matador llamado Gotrek Gurinsson nos hemos enfrentado ahora ya se sienta a horrores y a desafíos que muchos muchos solo conocen en sus pesadillas no busqué esta vida de peligro pero el destino tenía otros planes para mí he cruzado desiertos tundras he combatido demonios dragones y he vivido para contarlo aunque siempre pagando un precio veréis no me considero un héroe pero a veces cuando el deber llama uno no puede ignorarlo mi lealtad y mis habilidades están a disposición de aquellos que luchan por un propósito mayor así que si buscáis a alguien con experiencia en el combate y con el coraje necesario para enfrentarse a lo desconocido aquí nos tenéis he oído hablar de ti has oído hablar de mí sí estás de moda en posaditas el que iba el que iba para bardo y se acabó topando con un matador a lo mejor tú también has oído mi nombre a ver Galahern donde suena si me suena así así que imagino que en este grupo no hay sitio para nosotros ya tenéis la estrellita hemos tenido un par de bajas así que pero 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 bueno es que estás hablando como si fuerais alguien importante tanto tú como tú pero yo no os conozco a Galahern lo conozco ahora pero no lo conocía a Galahern con mucha de pollas esto sí sí os la estoy midiendo demasiado y no os conozco de nada bueno a Galahern sí porque ya me voy a empreglar con él dejarse ya de aire de grandeza y si queréis si queréis algo dímelo directo que le estás dando muchas cuentas pareces político de la capital eso es trabajo y sobre todo lo que implica el trabajo digamos que y me cuesta reconocerlo llevamos una mala racha bueno hace demasiadas semanas que mi amigo no estira los músculos nos dirigíamos hacia el imperio ya a ver si encontrábamos algún desafío que nos llamara la atención que hay de allí que podéis contarnos contarme en ese caso en este caso eso iba a decir señor Félix Félix ¿verdad? sí ha dicho que se han enfrentado a monstruos demonios peligros y un puñado de cervezas tumban a su amigo ¿cómo es eso? bueno debe estar cansado nosotros también tenemos nuestro propio enano y no se cansa señaló bueno alguna noche también lo he visto roncando pues el imperio como siempre sucio huele mal lleno de gente muy peligrosa ¿estás seguro que queréis ir para allá? si lo que buscáis es empleo nosotros como mucho podemos presentaros a quien podría daros dos si venís con nosotros no nos costará mucho haceros ese favor por supuesto si pagáis la primera ronda de cervezas y si no es mucho preguntar ¿cuánto os paga? a eso tendrás que hablarlo como empleador ¿no sabéis lo que os paga? ¿o no quieres decirlo? no hay dinero no es lo que paga sino lo que pagará claro claro promesas no a mí me pagan por adelantado si no no acepto un trato será que tiene ya una reputación nosotros en cambio no la estamos forjando bueno eso iba a decir hay alguno que ya ha hecho sus pinitos por aquí de todas formas allá donde vamos ni siquiera será necesario una paga está repleto de tesoros un lugar inexpugnable me río yo de vuestras aventuritas de taberna muy bien he escuchado hablar de Necara si el reino de los muertos bien pues ahí obtendremos toda la riqueza que queramos y la gloria lo bueno de ir con dos matadores es que si el que se muera primero puede quedarse la parte del otro tal vez después acompañar al menos un tiempo por mi parte no hay problema estos aficionados no tendrán el valor pero que no lo conocemos que no sabemos quiénes son o sea madre mía madre mía no sobreviviría ni un día de donde yo vengo eso lo veremos pronto bueno de allí no me acuerdo me refiero a a las arañas madre mía confiar confiar en alguien costaba costaba meses de hecho de hecho todavía no he fío de ti ganas y haces bien estoy negro o se me ve estás parado estás congelado ahora adiós ahora no está a ver que seguramente tendré que retocar posiciones ya está no ya está bueno en todo caso antes de tomar una decisión debería hablarlo con mi compañero no es la primera vez que tomo decisiones sin tenerlo en cuenta y me lo echan cara más de una vez son tipo rinconosos los seranos y mira gula gira bueno tienen tienen su punto si sabes llevarlos bueno bueno y ya que vienes del otro lado del otro punto entonces que nos espera adelante nuestro camino algún problema bueno son son reinos convulsos la verdad hay que tener claro con quien te juntas puesto que el que parece un noble quizás en una vida pasada era un mendigo o un ladrón aparte bueno aparte de las disputas que tienen entre ellos la verdad es que no hay mucha actividad estuvimos luchando contra unas criaturas en la costa unas criaturas con un único ojo que se alimentaban de las mujeres de los granjeros nunca las había visto la verdad por suerte ya no queda ni una tenían una especie de maza y cola ajá en la costa dices no habrá algún pantano por ahí sí es posible pues volverán a salir bueno en realidad eso ya no es problema mío no me pagaron para quedarme hace un gesto de desaprobación al ver su jarra vacía y dice bueno no os molestaré más creo que ha llegado la hora de retirarse e ir a la cama me llevaré a la máquina de hacer ronquidos también nosotros vamos a salir al amanecer y miramos a mis compañeros si os apuntáis al final nos vemos el desayuno o sea tú sabes que esto el viaje aguantando a estos tres hablando sobre la batallita bueno sí puede ser complicado también pueden darle vidilla al camino es un camino largo todavía sí y más largo se va a hacer bueno ha sido ha sido un placer hablar con alguien que entiende de la vida por estos parajes y hace una reverencia luego bueno veis como se va hacia la mesa donde está Gotrek y con bastante dificultad se lo carga a la espalda ha de pesar un poco bueno cuando os levantáis a la mañana siguiente os pregunto ¿preguntáis por ellos? yo no al posadero sí preguntaremos si esto es que se han levantado pues de anoche dice uy sí se fueron a primera hora de la mañana finalmente me lo esperaban finalmente vi que se iban hacia el paso van a cruzarlo me lo esperaba mucho charlatán pero luego cuando se habla de alguna aventura difícil escapan por la puerta a primera hora lo habitual no lo sé lo siento no no les conozco yo llegan pocas noticias aquí por la noche leones y por el día cagallones pues igual se llevan una sorpresita cuando lleguen al paso pues igual sí igual sí sí no no nos pregunto por el paso solo pregunto por el imperio ahora que caigo pero bueno no contaba con que se fuesen antes de hablar con nosotros para advertirles bueno ya se espablerán no pasa nada eso es si son la mitad de lo que dijeron no tendrá problema bueno pues me imagino que tras preguntar por ellos y por y tras provisionar finalmente revisar vuestras provisiones y coger lo que necesitáis abandonáis esta posada esta taberna en la mitad de la montaña y empezáis a descender hacia los reinos fronterizos la vegetación aquí es para vosotros es peculiar simplemente es distinta así como en el imperio podéis ver enormes bosques frondosos de abetos altos y oscuros aquí el territorio y lo veis desde arriba del valle está plagado de pequeños bosques más bajos más pequeños más más diminutos más concentrados la mayoría de ellos de de pinos son bosques muy secos y pese a que no tienen tanto sotobosque como los bosques de abetos del imperio los arbustos que hay son espinosos son dificultan el camino aún así vosotros para llegar a la fortaleza no necesitáis cruzar ningún bosque quizás sí pasar por el viejo camino y los enanos bordeando alguno de ellos pero no no tanto cruzarlo el resto de territorio lo que son los valles son quizás un poquito más secos también pero desde aquí veis que también están plagados de campos vale campos por por algunas zonas más concentradas luego zonas más salvajes y como suelo hacer en esta campaña cuando hacéis un tramo de viaje os voy a pedir un dado de cuatro a ver qué dice la suerte venga quien tira solo solo uno ahí va vale creo que ya sé cuál es vale sí vale pues lleváis varios días caminando ya habéis dejado atrás las montañas las montañas negras y como decía vais por el viejo camino de los enanos pronto tendréis que desviaros para ir hacia el sur pero de momento todavía vais por ese camino vale luego tendréis que coger la carretera del sur y estáis viajando os estáis moviendo teniendo a vuestra izquierda el forest of gloom sería el bosque de los gloom es brillo ¿no? si no me equivoco algo así si el bosque de los brillos sería algo así pues vais viajando por esta por este camino vale realmente el viaje está siendo bastante bastante plácido pese a que tenéis informaciones dispersas de que bueno aquí pues hay muchos asaltantes hay gente de mala calaña no se no se estáis encontrando con mucha gente y la gente que se os cruza pues en principio parece cordial y me vais a hacer todos una tirada de percepción de sí percepción con intelecto vale bueno pues Vale. Como decía, vais caminando por ese sendero. Os da la sensación en los árboles, en esos pinos, que más siendo primavera, un montón de orugas tienen que estar haciendo sus capullos en las copas de los árboles porque están llenas de esa seda. Y es al cabo de un tiempo, al cabo de un rato, en el que un ruido lejano Gallagher y Gulagir se acaba haciendo poco a poco más inteligible. Os da la sensación, y os alertáis, de que hay alguien que grita pidiendo auxilio. ¿Quién se da cuenta? Gallagher ni Gulagir. Conrata saca un 17. Ah, vale, pues Conrata. Conrata, sí. Lo debo porque... O la dificultad era 18. Pero bueno. ¿Habéis oído eso? Me ha parecido escuchar un grito. Un grito de ayuda. ¿En qué dirección? Hacia allá. Hacia aquellos arbustos. Vamos a verlo. Olajir sale. Hacia esa dirección. La mayoría de vosotros no lo oís. Lo oye Conrad. Y ahora empezáis a oírlo Gallagher ni Gulagir. Pero ni Canard ni Abraham lo oís. Tiene que ser un grito lejano. Bueno, pues vamos siguiendo ese grito. Supongo. Claro, vamos a averiguar qué pasa, sí. Vale, pues para hacerlo deberéis internaros en ese bosque que decía. Vale. Y cuando lo hacéis, poco a poco, notáis como el follaje de esos pinos os va cubriendo el cielo. Vale. Es un follaje, pese a que sean árboles más bajos que los abetos, pues es un follaje bastante espeso y tapa bastante la luz del sol. Y esos arbustos que comentaba antes, como decía, os dificultan bastante la travesía, el camino. Tenéis que bordear en más de una ocasión, recular, pero vais encontrando como una especie de sendero, un camino, que os deja avanzar poco a poco. Y os voy a poner, os voy a cambiar de escena. Porque ahora sí, claramente todos escucháis un chillido, un grito de auxilio. Bastante opaco, bastante como si estuviera quizás dentro de una grieta o una cueva. Vale, no lo oís claramente. Teóricamente, ¿veis todos vuestros tokens y tal? Yo estoy cargando, a ver si me lo hago ahora sí. Vale, sí, porque es una imagen un poco, bueno, que tiene bastante calidad y cuesta de cargar, sí. Sí, es que se me ha bloqueado incluso también el... Pues teóricamente, cuando mováis los tokens, tiene luz dinámica este mapa, pues se irá revelando el terreno. Pero id con cuidado y no avancéis mucho tampoco. Vale, avanzad en grupo o id narrando como os vais moviendo. Los gritos claramente... Venís del sur y los gritos claramente... O sea, pese a que el mapa esté orientado a sur-norte, vosotros en realidad estáis viajando hacia el este, ¿vale? Hacia la derecha. Pero bueno, los gritos en este mapa vienen de arriba. Ya, sí. Vale. Vale, o sea, dentro del bosque. Vale. Bueno, yo en mi caso desenfundo ese arco tan bonito que tengo. Y voy con él en la mano. Bueno... A ver si se... O si acaso vaya a ser que te haya que usar. Y voy observando todo a mi paso, con cautela. Intentando ser lo máximo de silencioso posible, aunque vaya un enano por delante de mí. Me hace una pregunta. Para conseguir punto de drama, ¿te podría dar algún tipo de desventaja que tuviera para conseguirlo? ¿Cómo conseguiría eso? ¿Cómo vas de punto de drama? Uno de tres. Bueno. Esto, bueno, lo puedo utilizar yo en tu contra. Vale. O sea, lo tienes que usar tú. No te puedo decir, oye, que quiero usar esto para conseguir punto de drama. Y tú lo usas como quieras. No, es más bien que el máster te premia por una de dos. O porque... ¿Te va a hacer una putada? Sí. O sea, yo te puedo ofrecer una putada. Y tú, si me la aceptas, recibes un punto de drama. O si haces algo que esté muy en consonancia con tu personaje. O que cree un antes y un después, etc. Entonces también se te premia con un punto de drama. Vale, vale. Vale, pues yo también preparo mis armas. Esto no pinta bien. Olajir va avanzando y trepando por esas rocas. Pone las orejas en las rocas de vez en cuando para captar las vibraciones del grito. Y identificar mejor de dónde procede. Busca aberturas también. Vale. Vale, pero nos movemos un poquito, ¿no? Porque... Sí, sí. 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 Vale. Esas... Sí, dime, perdón. Vale, pues como decía... ¿Tú estás ahí o no? ¿Quién? Conrad. Conrad desaparece en la nifla. Sí, sí, estoy... Sí, sí. Ahí no está. No. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Creo que se... Que le va mal la conexión. Bueno. Es clip. Pero sí, o sigo, ¿eh? Vale. Es que se te oye entrecortado. Sí. Sí. Sí, sí, o sigo. Vale, vale. Pues... ¿Os dais cuenta que esos capullos de seda que había en los árboles cada vez nos dan más mala espina porque empiezan a tenderse algunos hilos hacia abajo, ¿vale? Colganderos y quizás no sean lo que aparentaban ser. Quizás por aquí hay algún nido de arañas. Mucho ojo con enredarse, ¿eh? Con las telas. Vale, viendo esto... Pese a que voy a tener solo un tiro en el primer turno, cojo una flecha de fuego y la llevo en la mano. Vale. Los gritos se siguen oyendo, quizás cada vez con menor insistencia o intensidad, como si aquel que grita fuera perdiendo poco a poco sus fuerzas. Y los oís lejos todavía. A varios, quizás a 200 o 300 metros de vosotros. Bueno, hay que apurarse, ¿no? Sí. Vamos ahí. Apretamos el paso. Claramente, a medida que avanzáis, esos hilos, esas telarañas, descienden hasta el suelo. Y ahora ya así empiezan a crear una alfombra en algunas zonas concentradas. A mí me cuesta mover el token. Sí. Como que se cuelga, ¿sabes? Te pongo con el grupo de momento y a Kriamon también. Sí, mejor. Es que a mí me cuesta coger el muñeco y moverlo. Sí, dice que le va a trompicones a Conrad. Sí, a mí igual. Sí, a ver, os sigo, pero llevo unos minutillos un poco... Ya, ya, ya. Un poco ralentizado ahora. Así que antes... No sé, quizás esto de... Quizás esto del mapa dinámico este requiera bastante... Seguro que es eso. Sí, sí. Sí, puede ser. Es que no toque le cuesta coger el token y moverlo, o sea... Pues vamos a hacer... Tarda un rato en que lo toco, lo pincho y lo muevo, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Dejamos que cargue. ¿Os va cargando? Sí. Sí, yo ya veo el mapa completo. Más o menos íbais por aquí. ¿Sí, chicos? Sí. Sí que parece como más fluido ahora. Debe ser por eso, ¿eh? Vale, pues... Que no daba la máquina para... Ya lo sabemos. No, no pasa nada, o sea... Vas con un portátil, ¿no, Chris? Quizás. Sí, yo sí. Hasta que no lo cambie... Claro. Sí, yo también estoy con portátil. Sí, de portátil. Y le está costando. Vale. Pues ya está, solucionado. Vale. ¿Queréis seguir avanzando? Sí. Claro. Vale. Pues os voy a revelar un poquito más de mapa. Y ahora os pido a todos de nuevo una tirada de percepción. Vale. ¿Con cuánto? ¿Intélecto? Con... Con... Con intelecto, sí. Vale. Los que saquen por debajo de 16, que me avisen. Un momento. A ver. Yo he sacado un 15. Y yo un 12. Y yo un 15 también. Y habrá un 15 también. Vale. Pues... Estáis avanzando. Y algunos de vosotros empezáis a notar como por esa cúpula hay ciertos movimientos. Movimientos bastante sigilosos. ¿Vale? Pero que hacen temblar esas telas de araña. Mala cosa. Y... De golpe... Descienden... Unas cuantas arañas del techo. Y a los que no hayáis... Superado la tirada de percepción, os van a atacar. Vale. Las voy a revelar. Y van a ir. Una para ti. Una para... Ti. ¿Y quién era el otro que había fallado? Yo. Yo. Vale. Vale. Pues os atacan. Este para... Bueno. Para Gallagher. A mí me van a 18. No. Perdón. Que tiro la iniciativa. Este para Canar. Y el último... Para Abraham. ¿Os dan alguno de vosotros? No. Voy a mirar. ¿Cuál ha sido la tirada? Es que veo aquí un montón de tiradas. Sí. Perdón. A ver. La tirada de 19. 19 para la Galagher. No. Esa fue de... De iniciativa que me equivoqué. A mí no me da. 14 para Gallagher. 18 y 18 para Canar y para Abraham. Vale. No, me tengo 19 de defensa. Vale. Pues las tenéis encima. Los que van el último segundo. Y ahora os voy a pedir una tirada de iniciativa a todos. Pero vas a abrir el orden de turno, ¿no? Bueno, como no sé... Como lo tengo que poner manual, no pasa nada. Vale. Por no verlo. Entonces. Bueno, yo un 12, el mío. Llama un segundo. Voy a cambiar. Yo no sé qué he tirado. Creo que he tirado un ataque. Bueno. A ver. Conrat, 12. ¿Qué más? Yo 13. Yo ya me he puesto 12. Lo vi, lo vi. Ah, ya me he puesto. Mira, pues he tirado como tú. Drivan. Yo no autino a ver dónde está la iniciativa, tío. Vale. En la ficha donde pone ataque. Combate. Sí, combate. Justo debajo del combate. Sí. Ah, iniciativa, joder. Sí. Es que me he puesto el modo oscuro, tío. 17. La noche te confunde. Más oscuro. Y tiro por las arañas también. Vale. Un 14. Vale. Pese a que pueda haber distintos tipos de arañas, voy a utilizar esta iniciativa siempre. ¿Vale, chicos? Así no nos liamos. Vale. Y nada. Organizo esto. Y, Galagern, ¿qué haces? Pues a ver, dime tú lo que puedo hacer, porque yo te he dicho que llevaba la flecha de fuego en la mano. Digamos que me han, entre comillas, sorprendido, ¿no? Sí, las tienes encima. O sea, han bajado. Vale. Bueno, pues... No sé. Me zazo de la que tengo encima. Y como veo que no puedo... No me da tiempo de sacar las espadas y tal, pues... Disparo, yo que sé. A esta de aquí. Vale. Vale. Inactiva. De aquí. 21. Vale. Le das. Esa flecha sale fuerte de ese arco. Notas la potencia del arco. Todavía te estás acostumbrando a él. Y... Atraviesa su cara. Vale. Entra por... Por... Prácticamente sus fauces. Y la derribas. Y... Cuando lo hace... Las ascuas salen de... De ese golpe, ¿no? Y la araña cae. Vale. Y con un movimiento rápido... Me... Bueno. Como que me cuelgo el arco, ¿sabes? Ajá. Abraham. Bueno, pues... Abraham llevaba la ballesta en la mano preparada para disparar. Y cuando escucha un ruido encima suya, esquiva la araña en el último segundo, que se le estaba tirando encima, y automáticamente le dispara. Ya en el aire, mientras la araña baja. Un tiro al pichón. Un tiro al pichón. Un tiro al pichón. Creo que he tirado de iniciativa, ¿eh? Creo que no he tirado ataque. Sí, he tirado de iniciativa. Bueno, tira si quieres de nuevo. No sé si es otra fórmula o no. Supongo que sí. Sí, tiene pinta. Vale. Sí. Sí, sí. Ese tiro prácticamente a bocajarro impacta en la araña. No era factible fallar a esa distancia. No. Y la destroza. La pólvora le hace un orificio en el tórax y se queda inerte en el suelo. ¿Te vas a mover? ¿Te quedas ahí? De momento voy a ver la situación y buscar otro objetivo simplemente, ¿sabes? No tengo que moverme para nada. Vale. Pues las arañas se mueven. Y de más arriba, veis que empiezan a descender otras arañas también. Una de ellas, mucho más grande. Excelente. Lo voy a poner aquí. Bueno, más o menos. Vale. Entonces, una te va a atacar a ti, a Galahern. Tiro ya. A ver, que he cerrado la ficha de nuevo. Una ataca a Abraham. Le doy un culatazo y no puede atacarme. La distraigo. Dos que atacan a Kanar. Vale. Recordemos que es un único ataque con un más dos. Un quince. Nada. Y dos que atacan a Gulagir. Un veinte. No. Vale. Y la grande te va a atacar a ti también, Gulagir. Tampoco. Vale. Pues veis como las arañas empiezan a rodearos, a sisear a vuestro alrededor. Y intentan abalanzarse en vuestro cuerpo para picaros, pero en el suelo son demasiado torpes para vosotros y conseguís zafaros de todos sus ataques. Gulagir, tu turno. Vale. Gulagir levanta la hacha que empieza a refugir en un color extraño. Y realiza un movimiento como para alejar un poco a las arañas pequeñas y se lanza la carrera a por la grandeza. Vale. Te mueves hacia ella. Las arañas, sí, se apartan un poco de ti. Le das. Tira daño. Un trece. ¿Te lo quedas? Eh... No, va. Vamos a probarlo de repetir. Venga. Pues dieciséis. Le haces un boquete enorme en su abdomen y empieza a supurar un líquido pestilente, oscuro, pegajoso, que se pega en el suelo encima de esa capa de telaraña. Pero parece que la araña todavía se mueve. Conrad. Odio las arañas. Mira que me he metido en rincones oscuros y horribles. Y lo pensé en las arañas. Pero bueno, eh... Me lanzo a por la que tiene Galagern. Digamos, yendo yo camino hacia la grande. Golpeo primero a esta, con mis dagas. Vale. Vale. Acabas con ella. ¿Quieres terminar tu movimiento? Movíamos seis, ¿verdad? Seis hexágonos. Entonces sí que vengo aquí. Sí. Y te acercas a esa araña que está... Ya no si sea, es como una especie de chillido agudo. Y moviendo sus patas, como intentando golpear a Gulagir. Te posicionas prácticamente a sus espaldas. ¿Quieres usar tu otra daga? Si le llevo a dar el golpe, sí. Sí, sí, sí. Para golpearla, sí. Pues le da bien. Vale. Además creo que... No, no es un crítico, pero bueno. Pues... Tira daño. Aunque... Ya prácticamente estaba... Vale. Descríbenos. ¿Cómo acabas con esa araña enorme? Pues prácticamente veo y aprovecho el boquete que le ha abierto en el caparazón de Gulagir. Y ahí dentro veo muy... Si fuese un poco a cámara lenta, veo un corazón negro palpitando ahí dentro. Y le clavo una de las dedas atravesándolo. Me lleno la mano de un icón negro. Y ese corazón de repente para de bombear y cae pesadamente al suelo. La araña estira todas sus extremidades de golpe. Estaba intentando con ellas golpear a Gulagir. Las estira hacia los extremos y cae inerte en el suelo. Sí. Muy bien. Canar, tu turno. Bien. Pues bueno. Entiendo cómo está el programa. Vamos a empezar a quitar una arañita. Hoy voy a pegarle a la que tengo delante. Justo. Pongo la espalda y la mano. Le das. Terminas con una. Recuerdo que es una espalda llamiente. Bueno, son esbirros que tienen un golpe simplemente. No se tira daño. La araña grande sí que tenía puntos de salud. Vale. Vale. Ah, bueno, claro. Y me quedo en la zona defendiendo a mi compañero. Vale. Me has quitado la mía, eh. La que me está botecando a mí. Vale. Bueno, no pasa nada. Bueno, pongo. Ahí está. Ahí está. Bueno, cuando. No me quejo, eh. Pero por hablar. Cuando la araña, cuando la espada golpea a la araña, suelta un resplandor del golpe. Y la atraviesa como mantequilla. Gallagher, te vuelve a tocar. ¿De qué tamaño son estas arañas más o menos? Como un perro. A ver. Bueno. Vale, como un pastor alemán. Vale. A ver si dices como un chihuahua. Pues me lío a pisotones, ¿sabes? Vale, vale. Vale, pues. Sigo con la acción que tenía en mente. O sea, desimaginar las espadas. Me pongo aquí en medio. De estas dos. Y les pego un espadazo a cada una. Vale. A ver. Uno. ¿Y el segundo iba con desventaja o algo? No. Diecinueve. Y dieciocho. Vale. Pues, ¿cómo acabas con las dos? Bueno, es un movimiento muy típico que hago. Voy dando como una especie de tirabuzón sobre mí mismo. Y cuando estoy a la altura, pues, las pincho en la cabeza una a cada una. Pues, Abraham. Para que no esté acostumbrado a verlo, pues, resulta un poco espectacular, pero es más una sobrada que no otra cosa. No era necesario, ¿sabes? No era necesario, ¿sabes? No es necesario. Se puede llegar ahí y hacer así igual, ¿sabes? Pues, Abraham, ves como Gallagher hace ese gesto ya típico suyo para acabar con dos de las arañas. Mientras tú... No me sale tu pistola, tu... Ballesta. Ah, no, la ballesta era. Sí, estaba con la ballesta. Ballesta todavía vibra entre tus manos tras ese disparo a bocajarro. Sí, pues, bueno, la araña esta que me estaba atacando, le había dado un culatazo para evitar que me mordiese y le doy otro culatazo. He visto que funciona y le meto otro culatazo en la cabeza para reventarla ya. Vale. Sería como de... Bueno, el daño en realidad es igual. Sí, por eso que tampoco me como mucho la cabeza con eso. Pues, le hundes el reverso de tu ballesta en la cabeza y se la metes para adentro. Se queda inerte frente a ti. Sí, la culata ya va reforzada con una lámina metálica precisamente para esto, para romper cabezas, cuando se me acaban las flechas. Y estas dos arañas empiezan a retroceder. Ahora que es su turno. Mientras veis que más adelante... Hay una araña grande, como la que acababais de matar, que empieza a descender desde el tronco de un árbol. Y os voy a avanzar un poquito la visión del mapa. Para que la veáis. Bueno, de hecho no está revelada. Gula'gir, tu turno. Vale, Gula'gir va detrás de esas arañas a la zaga. Al ver que se están escapando, se saca una chuela del cinturón. Sí, disculpa que no me he movido en mi turno, me voy a amar mientras. Perfecto. Y la lanza a una de las arañas para que no se escape. Tira de ataque. Vale, le das. Estáis súper certeros hoy, eh. Pues vemos eso, como sueltas de un golpe seco esa chuela que gira en el aire y se clava en el culo de la araña, en su abdomen. Creando una herida profusa que empieza a sacar ese icor. Y es el turno de Gula'gir. Vale, yo me adelanto un poco viendo la situación. Y haré todo mi movimiento para llegar a la par de Gula'gir. Y me quedo tal que por aquí, con mis llagas preparadas, a que llegue el bicharraco este. Vale. No haces nada más, ¿no? No, de momento me quedo un poco en guardia. No quiero adelantarme más, ni hacer nada más. Y espero. Pues le damos el turno a Caner. Vale. Movimiento, ¿se podía correr? Sí. ¿Correr qué hace? ¿Mueves doble o...? Mueves el doble, gastas tu acción. Vale. Como en D&D. Pues me voy a quedar... Cerca de Gula'gir, por si acaso hace falta que le proteja. Vale. Y listo. Perfecto. Gala'gir, te vuelve a tocar. Bueno, dejo caer las espadas, que se clavan en el suelo, una a cada lado, y saco el arco rápidamente y le disparo dos veces a la gorda. A la gorda, ¿no? A la grande. ¿Cómo quieres que la hagamos esto? Hago primero las tiradas de... ¿Tienes apuntado tú el listado? Sí. Vale. Haz las tiradas para impactar y luego... Como al final el tema de generar flechas ya... Tienes que tener el carcaj más o menos lleno, porque lleváis días viajando y si vas haciendo pues no se te gastan, por así decirlo. Hacemos como hemos dicho antes, un dado de 8, de 7. Pues mira, un 18, que creo que le da... Sí. Y un 16. También le da. Muy bien, pues tiro dos dados de 8, si te parece. Sí, sí. Y vemos que flechas son las que salen de tu arco. Voy a enseñar el arco, que creo que no lo hemos hecho en partida, pero... Lo que haces es esto. Mira, un... Dos cuatros, ¿vale? Ahora te digo lo que son. Ahora son. Una, dos, tres y cuatro. Flechas de fuego lunar. Más cuatro la tirada de herida contra criaturas neutrales o benignas. Vale, no te sirve. Aún así el arco te da un más dos al daño. Tira daño. Vale. Una. O sea, 11. 11. Y 6. 17. Uf. Guau. La dejas... A nada de morir. De hecho, ya prácticamente te diría que esa araña no se va a mover de ahí, aunque sigue viva. ¿Vale? Así que, dinos, ¿dónde impacta? ¿Dónde impactan esas dos flechas? Quizás la dejen clavada en el árbol, por ejemplo. ¿Pudiera ser? Sí, sí. Lo que pasa es que entran... Entran... Le atraviesan la cabeza. No se ha muerto porque no le ha dado... Pero bueno. Bien del todo, pero la dejan ahí. Como incluso, a lo mejor, se ha hasta movido. Está muerta, pero no lo sabe. Muy bien. Básicamente. Va a ser comida para el resto de las arañas. Exacto. Abraham. Es tu turno. Vale. Pues Abraham simplemente coge un poco de... A ver si no puedo mover. Un poco de ángulo. Y se carga esa araña que ve que va a atacar al enano. Antes de que lo haga. Guau. Tiradón. Entre ceja y ceja. Si es que tiene... Bueno, lo que tenga entre los ojos. Entre los ojos. Vale. Y mientras esa araña se intenta separar de las flechas que la empalan en el árbol, veis que más adelante, a unos 50-100 metros, siguen cayendo arañas con sus hilos. Y a caminar por el suelo. Las voy a mover. En la plaga. Las voy a mover. A ver. Aquí. Corren hacia vosotros. Hostias. Hostia. Y es el turno de Gulagir. Vale, pues Gulagir, avanza. Gulagir no lo piensa. Para adelante. Y golpea a esta de en medio. Vale. Quiero romper la formación esa de arañotas. Si están muy bien puestas, ¿no? Le das. Veis en general que, pese a que estas arañas grandes aguantan bastante bien los golpes, ¿te quedas esa tirada? No, vuelve a repulgir la runa de la grandeza. Y ese hacha como que corrige su curso. De nuevo, es un golpe casi mortal. Pues como decía, pese a que parecen bastante resistentes, también nos parecen bastante torpes. Y es bastante fácil acertarlas. Descargas tu hacha con toda tu fuerza. Le haces un golpe que la abre prácticamente en canal. Pero la araña sigue viva. Como si no necesitara parte de sus órganos vitales para sobrevivir todavía. Y se moviera con estímulos nerviosos. Sí, los bichos son así, ya sabes. Cortas medio cuerpo y siguen moviéndose. Y le damos el turno a Conrad, que es el siguiente. Yo pues aprovechando ya un poco la victoria de antes, voy a intentar llegar a la más cercana y asestarle un par de puñaladas. Creo que sí que llego. Sí, sí que llegas. 5 o 6. Sí, está jugando los hexágonos. Llego esta y le golpeo. Le golpeo así como voy con mis dos dagas también. De hecho no es necesario ni que tires, porque está empalada. Es verdad, era que ya heridas, efectivamente. Sí, sí. Y acabas con su sufrimiento. Vale, es más un acto de bondad que... Y de piedad con la criatura. Vale, he ganado terreno al menos. Vale. No sé si estás muteado. Hemos visto claramente tu movimiento. Se me ha olvidado poner el subtítulo. Me muevo hacia esa y le pego a la pieza arriba. Te ataque. 21, ¿verdad? ¿Cómo? Y 12. 12 no le das. No, no, 12 es daño. Ah, vale, 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 vale. ¿Le estás dando a esta de aquí? Sí Vale Vale Pues tu La espada de luego tiene un más dos Al daño Vale Tu espada De nuevo penetra Bajo ese caparazón Quitinoso Y empiezas a cortar y a quemar Mientras Mueves tus brazos con fuerza Pero La araña todavía se mueve Galahern Vale Pues aquí mismo Desde donde estoy O quizás no sé si me puedo llegar a subir A aquí Esto parece más alto Sí Bueno igual avanzo hasta aquí Pego un salto en esta roca Disparo Un disparo a cada una A estas A las gordas Vale Vale a ver Ahora si le doy Pues ya 22 Y 16 Vale Están tan moribundas Que prácticamente con el daño mínimo Las vas a matar a las dos Vale Porque a una le queda un punto y a la otra cuatro Así que Descríbenos de nuevo Como Como las Flechas Surcan el cielo Una es de fuego Y la otra Bueno y certera Vale Certera que es Es más Certera que es más cuatro Claro ahí Ya Bueno Podríamos tirar Aunque fallaras Para ver si es certera Vale Vale Bueno Es más la Yo me imagino eso Las flechas volando Hacia las arañas Y impactándoles En la cabeza Y Como caen Eh Y a lo mejor se giran mis compañeros De en plan ¿De dónde ha venido eso no? Como para burlarme un poquito de ellos ¿Sabes? Uy Acaba de caer alguien Sí Jesús Jesús Vale Cuando Galaxi hace eso Digo Lo mismo digo Has entendido el plan Bien No es la primera vez Y sí Salgamos corriendo de aquí Que esto Se va a petar más de arañas ¿Eh? Pero hay alguien peligro ¿Se escucha el grito todavía? Sí Es muy débil Es como si estuviera perdiendo las fuerzas ¿Vale? Al principio Os daba la sensación Eso de que Cada vez fuera como más lejano O más Más de vez en cuando Y no Es que realmente es Más débil cada vez Mientras Esperamos a Abraham ¿Vale? Voy a hacer el turno de las arañas Que no se van a mover de ahí Quizás reciban un disparo Por parte de Abraham O quizás Llegue al cuerpo a cuerpo Contra ellos Pero lo que hacen Es Subirse encima de De una De una red ¿Vale? Y empiezan a mover sus patas Y las Y las Los hilos ¿Veis como Empiezan a A vibrar? Están llamando Hay que salir de aquí por patas Hay que salir de aquí por patas Hay que salir para antes Ahí viene Hola que tal Disculpad Es que venía arrastrando Que estaba medio parado del ordenador Desde lo del mapa Bueno Decidió cortar el Vale Como decía mis compañeros Abraham Ahora es tu turno Pero me ha avanzado Las arañas Que lo que están haciendo es A través de las telas de araña Crear vibraciones Quizás para Avisar a más ¿Qué vas a hacer? Quizás para Avisar a más Bueno Esa es la sensación Que os da ¿Pero qué arañas? Esas tres que están ahí Las tres pequeñas Ah Qué cabrones Vale 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 Pues Abraham Lo que va a hacer Entonces Va a ser Sacar esas pistolas Y cargarse A las arañas De esas Venga Un tiro combinado Para que no llamen a otras Tengo que abrir la ficha otra vez ¿Cómo tengo que hacer? ¿Tengo que hacer dos tiradas? ¿O es una combinada? ¿Cómo es? Haz dos tiradas Vale Si Pero te va bien ¿No? El programa Vale Sí Me va bien Simplemente se me colgó antes Por el tema del mapa Vale Pues terminas con las dos Vale Y prácticamente Como luego es el turno de Gulagir Vamos a dar esta también por Por muerta Y se os presenta Un Aparente Momento de calma Ahora Puesto que No aparecen más arañas Al menos a vuestro alrededor No veis bajar más No veis más movimiento Iré recargando Mientras avanzo No te lo digo más Pero estoy recargando armas Ese ruido ¿Dónde se escucha? Para avanzar Hacer ruido Ese grito Para arriba Para arriba Llegaría Llegaría Desde donde estoy A cortar Un poco Esas telas De Con las padas Sí Por lo que quiero ir con el camino Es ir cortando Y ir Estando rompiendo Esa red de comunicación Que puedan tener Sí Tú Cuando veas Un Una cuerda De tela De araña Pues la La cortas con tu sable Con mucha facilidad Algunas sí que quedan Más altas Pero Todo lo que puedas Lo vas cortando A tu camino Yo voy corriendo En busca de Alguien que pueda estar Herido Y cuando Más o menos Lleguéis a esta altura Vale Y os podéis situar por aquí A lo lejos Entre las rocas Veis dos cosas Veis Un montón de ovillos De tamaño humano Como 12-14 Joder Vaya festival Y A mano derecha Un agujero en el suelo Un agujero Que está Cubierto de tela De tela de araña Que se mete para adentro El cubil Principal Bueno Me dedico a Cortar las telas de araña De los capullos Con cuidado Por si Alguien ¿Hay algún capullo Que se mueva? A ver si hay alguien Vivo ¿No? Espérate Que No sé ¿Sabes qué me pasa? Que Cambiaron El aspecto Del Del roll 20 Y todavía Ya Me pierdo A veces A mí me pasa lo mismo Vale Ahí deberíais ver Los ovillos Sí El resto ¿Qué hacéis? No se escuchan gritos Ahora ¿No? No Está todo Muy tranquilo Me vienen gritos De la cueva Me refiero Alguien que siga vivo Por ahí Por dentro Los gritos Han cesado Bueno La gear va desenredando Esos capullos Empezando por la cabeza Intentamos revisar Si hay alguien vivo ¿Sabes? Aquí Rápidamente No sé También voy a ayudar Sí Yo también Voy cortando Capullos De estos También Con mis damas Vale Pues ahora que estáis todos ahí Hacedme todos una tirada de percepción Con Intelecto Dieciséis Tiene un dieciséis Vale Algunos de vosotros Bajáis un momento la guardia Quizás Quizás En el intento de Liberar rápidamente Lo que hay dentro de esos ovillos Le dais la espalda A vuestro A ese agujero Pero vuestros compañeros Os alarman Cuando ven Unas Patas peludas Enormes Lentamente Salir de ese agujero Y aparece ante vosotros La madre de las arañas Bien El bicharraco Es Spider-Mom ¿Seguís viendo el orden de turno? ¿El turno orden? Sí Vale El orden de turno Os revelo A la dicha ¿Vale? Paidermon 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 Joder La puta madre La araña No hay a mi charraco Y Gallagher ¿Reaccionas a tiempo Cuando Notas Como esas piernas Se arrastran Detrás de ti? Pues A ver Si Me da tiempo De 17 Uff Y 15 A ver Que la seleccione Y no Ahora Un 2 y un 4 Vale No La segunda no le da De momento A ver Un 2 Si fuera una flecha certera Si que le daría Tengo una flecha certera Y la otra Es la de fuego lunar Vale En principio Deberíamos usarlo en orden ¿No? Por lo tonto La del 15 Sería la de fuego lunar Que esa no le da Que no Bueno Pues la certera Pues si Pues tira Tira daño Vale 9 Muy poco Bueno Pero ya es algo Me he puesto nervioso Y La segunda Se me ha escapado Tu flecha se clava En una de sus patas Y se queda ahí Es comprensible Clavada Y la araña Sigue avanzando Hacia vosotros En su mismo ritmo Abraham Bueno Pues Abraham Que había recargado Las armas Va a hacer Una doble ráfaga Otra vez Vale Con las pistolas ¿No? Con las pistolas Si Creo que De su interfugio Ya pasó Hace rato He visto El 9 Que se hacía En 1 Vale Le das Con uno De los disparos Tira daño Vale Daño Que tengo que presionar Aquí Y darle ¿Sabes qué voy a tirar? Rana Me va a favorecer En este disparo Y Lo que iba a ser Un tiro Ahí En una pata Parece que va a ser Mejor Un tiro En dos patas En dos patas Bueno Es mucho mejor O sea Si, si Es el doble Básicamente Es el doble ¿Cómo fue eso La repetición? Bueno Pues estaba Estaba apuntando Y Apunté un poco mal Pero Cuando Cuando disparé La araña Que se estaba moviendo Hacia nosotros Hizo que le Impactase En el torso En lugar de En una pata Pero ¿Cómo Justificas La repetición De tirada? Porque tengo Un amuleto De ranas Que me da suerte Ah, vale El amuleto De la suerte Perfecto Sí Perfecto Perfecto Me faltaba eso Es que te lo dije En ese tirar Que ranas Me favorecías Ah, vale No te había entendido Perfecto Pues sí, sí El amuleto Brilla Y notas Como se descarga Su poder Hasta Hasta mañana Y Gracias al amuleto Tu impacto Da en esa pierna Pero también Da en el torso Descargando Toda la pólvora Encima de la araña Y la araña Chilla Mientras Enviste Hacia vosotros Te va a empujar A Canar Hasta aquí Colocándose aquí Joder Socorro Mientras Grita Su Silbido Es mucho más Grave Que el de las arañas Que os habéis encontrado Hasta ahora Casi es como un graznido Y Mientras os ataca Veis que Por vuestras espaldas Aparecen Cuatro arañas Más de esas pequeñas Vale La araña La araña grande Hace Dos mordiscos Vale Y va a intentar Capturar con su seda A uno de vosotros Entonces Como sois cuatro Los que estáis Aquí a su alrededor Tiro dos dados De cuatro Tres y uno Vale Pues Canar Y Gulagir A vosotros dos Os ataca Gracias Canar Gulagir Dos veintes Si A mi se da Vale Mi va falla Son siete de daño No, no Aquí te he hecho la suma No, no Tranquilo Son siete Menos tu armadura Y Hace un gesto externo Estraño Levantando su culo Y de nuevo Canar Hazme una tirada Porque Ves que Un montón de seda Empieza a caer Encima tuyo Y va a ser Con Con Forma física Y va a ser Forma física Con destreza Destreza es Reflejo Reflejos Dificultad Dieciséis Como este Vale Tu sable Es muy útil Para Dale Dale Tengo una muy buena forma Así que Cuando veo que me Empieza a engordar Sonrío Y junto con el sable Mis muslos Rompo Rompo toda Todo eso Dejo que Que se crea que me está cogiendo Y Le quito la ilusión Y las arañas Y las arañas Que tenéis detrás Dos van a ir Hacia Galagern Y las otras dos Van a ir Hacia ti Conrad Os atacan Venga A Galagern Galagern Y a Jesús A mi no He dicho Conrad Perdón Abraham 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 Vale Diecisiete No Y Abraham Dieciséis No Vale Pues tras esto Hasta que es la oportunidad No 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 Te puedes separar Si quieres Es el turno De Gulagir Vale Pues Gulagir Se acerca Aún más a la araña Y se pone Cara a cara Con Con ella E intenta Cortarle Uno de Esos colmillos Con De un hachazo Vale Espera que tengo Es cerrada Aquí Vale Le das Dieciocho Le da Y Pues El hacha Si ya estaba Refugiendo Con Una de sus runas Se ve Como Empieza A Refugir Con Otro Fulgor Morado Y Otra De esas runas Se activa Es La runa Del odio Según la cual Todo el odio De Gulagir Se canaliza En un golpe Demoledor Y Cuando hay un dado Doble Cuenta como 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 crítico Como crítico Como crítico Si A excepción De W1 Que es una pifia Claro Pues tira Osea Es en el Déjame repasar Que Es en el impacto Creo que es En la tirada En la tirada De ataque Si Número doble En la tirada De ataque Vale Vale Entonces El daño Son Serían los dos más altos Siete Siete Y nueve Dieciséis Más cuatro Veinte de daño Vale Pues Descargas tu Tu hacha Contra La araña gigante Con todas tus fuerzas Me imagino incluso Subiéndote a ella Para Poder Darle en un punto vital Y la dejas clavada En Su Torso Apretando Cada vez más Con intención De partirla Y ahí te dejamos Porque la araña Sigue viva A ver Ahora Y Conrad Es tu turno Vale Comentabas que La criatura Se ha posado Digamos Con el vientre En el suelo ¿Verdad? Por lo que he entendido Pues yo Sí que también Voy a aprovechar Para saltar Encima suya De hecho Hacía cuenta Es usar un punto De drama Si es necesario Para activar Mis reflejos Felinos Vale En En reflejos Movimientos felinos Mi idea Es saltar Sobre ella Para Desde arriba Buscarle Alguna junta Entre la cabeza Y el abdomen O la espalda O eso Y clavar mis dagas allí Vale Pues tira a ver si Vale Tiro el ataque directamente O te hago Algunos reflejos primero No No tira al ataque La Realmente Ahora Gulagir La tiene Totalmente Sodomizada Por así decirlo La tiene como Vale 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 Esto es la primera daga Si Tiro el daño O tiro Tiro la otra Si Tira la otra Y tiras el daño Junto Vale Pues tira el daño Voy Ahí va el de la primera Y el de la segunda Pues Conrad es un oportunista Y aprovecha Como Gulagir Tiene a la araña Completamente entre las cuerdas Para subirse a su cabeza Y con sus dagas Clavar En la parte De su De su cogote Busco esa junta Del caparazón Exacto Y Parece que su cerebro Se desconecta Porque poco a poco Deja de Moverse Hasta quedarse Completamente inerte Y en este punto Fácilmente Acabáis Con las cuatro arañas Que quedan Vale No No son mucho problema Más motivados Por Como Acaban Vuestros compañeros Con esa araña gigante Frente a vosotros Tenéis Varios Capullos de seda De De tela de araña Que abrís Cuando lo hacéis Un olor Pestilente Os abofetea Veis como Su La piel De estos hombres Está completamente Llena de mocos Son Quince Cuerpos En total Doce hombres Dos ¿Cómo se llaman? Dos hobbits Medianos Dos halflings Y un balón Un balón Un balón De fútbol De fútbol americano Un equipo de blue bowl Y Que grande Un equipo de blue bowl Aquí entero Que ha caído Que grande Y como Se nos está haciendo tarde Y hay gente que mañana Se levanta temprano Lo vamos a dejar Aquí Nos queda Una audiencia Con vuestro mecenas Vale Antes de viajar Una pregunta Dime No queda ninguno vivo aquí Alguien gritaba No hemos llegado a tiempo Simplemente No habéis llegado a tiempo Vale Perdón No lo he dicho Pero Ninguno está vivo El balón El balón tampoco Nos queda Esa audiencia Con vuestro Con vuestro Mecenas Y Si todo va bien Tras esa audiencia Quizás Viajaremos hacia Arabia Bueno chicos Pues Perdonad Mi ritmo Tras estos tres meses Pues Ha sido un poco lento Contaba que este combate Iba a durar Menos Aunque bueno También es la situación Que nos ha tocado Que quizás De las cuatro Era la más enrevesada Y Eso No pasa nada O sea Vamos jugando Y Esperemos Hemos terminado Un nido De araña Lo cual está bien Está bien Esperemos Poder seguir el ritmo Durante el verano Ya veremos Como coincidimos Temas Vacaciones Y tal Pero si podemos Pues vamos a intentar seguir Y retomamos Y retomamos ese ritmo Que había estado un poco parado Mea culpa Pues nada chicos Os agradezco Haber estado ahí Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos Prontito Venga Buenas noches Vamos hablando por el grupo Si tío Un abrazo Un abrazo Chao Hasta luego Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.